Este segmento es traído a ti por las auténticas y deliciosas tortillas, la banderita de Olé Mexican Foods, los número uno en productos mexicanos por más de 25 años. Mi amor, hora de cenar. Sí amor, dame un segundo. ¿Ya escuchó a la señorita, señor? No se pierde el auténtico sabor de México. Apúrese, su familia lo espera. El sabor de tortillas, la banderita, uniendo a tu familia. Olé. No, al toro no. El día de hoy está con nosotros Roberto Zibaja, entrenador profesional y director de la Norcross Soccer Academy, que estará compartiendo con nosotros algunas sugerencias para el entrenamiento de nuestros pequeños futbolistas. La importancia del fútbol en el invierno, algo que una situación en la cual las personas siempre están pensando y viendo las posibilidades de forma tal de que los niños puedan seguir haciendo deporte durante los meses fríos. Una de las cosas en las cuales nos enfocamos aquí en el club y tenemos un indoor, entonces al tener un indoor nos permite hacer una liga, en este momento tenemos una liga de aproximadamente 80 equipos. Eso le permite a los niños poder ejercitarse y poder disfrutar. Una de las cosas más importantes de que los niños me parece o nos parece a nosotros que tenemos que hacer es permitir que los niños jueguen libremente. Una de las cosas que en este país hace más falta es eso, jugar al fútbol sin mucha regla. Entonces como política tenemos que los equipos que participen en las ligas de invierno sean con algún padre de familia o alguna persona que no sea el entrenador del equipo, de forma tal de que los niños tengan la posibilidad de expresarse. Aparte de los indoor o de los fútbol rápidos, es un poco incómodo en las épocas más frías debido a que no todas las personas tienen una casa muy grande o una casa con algún tipo de espacio designado para que los niños jueguen. Entonces por ahí el asunto se complica un poco si no se tiene acceso a un indoor o a un lugar de fútbol rápido. Y en este año mundialista le preguntamos al entrenador costarricense si ha visto algún incremento de la participación de los niños dentro del fútbol. Yo creo que todo empezó en el mundial del 94 cuando Estados Unidos tuvo el mundial acá. En ese momento yo no estaba trabajando ni estaba viviendo en Estados Unidos, pero claramente las personas que habían trabajado desde ese momento vieron un cambio bastante interesante en cuanto al número de personas que quisieron estar indagadas sobre el fútbol en Estados Unidos. La creciente se ve, o sea, ha estado el fútbol creciendo en los últimos 8 o 10 años. Ha sido notable. Ahora los porcentajes de niños de 3, 4 y 5 años que empiezan con el fútbol y en otros deportes que históricamente se había visto en los Estados Unidos han cambiado muchísimo. Ahora el fútbol es el deporte número uno que los niños practican para empezar entre los años, como mencioné anteriormente, 3, 4 y 5 años. Es el deporte número uno en el país. Y antes de finalizar, Roberto también nos compartió algunos consejos técnicos para nuestros pequeños futbolistas. El defensor es una de las personas que tiene que estar más atentas en la transición, que es el movimiento de ataque a defensa o defensa a ataque. El defensor tiene que estar anuente y saber perfilar el cuerpo de forma tal de que pueda reaccionar ante una situación de ataque o una situación de defensa. Ejemplo, si el equipo gana el balón y en ese momento están atacando, en el momento en que pierde el balón tiene que inmediatamente perfilar el cuerpo de forma tal de que esté en posición o listo para poder competir contra el delantero. Este segmento fue traído a ti por las auténticas y deliciosas tortillas Lavanderita, de Olé Mexican Foods, los número uno en productos mexicanos por más de 25 años. Mi amor, hora de cenar. Sí amor, dame un segundo. ¿Ya escuchó a la señorita, señor? No se pierde el auténtico sabor de México. Apúrese, su familia lo espera. El sabor de tortillas Lavanderita, uniendo a tu familia. Olé. No, al toro no. Reino Mag, el magazine para toda la familia. Con secciones de inmigración, salud, comunidad, moda, motor pro, sabores, deportes y todo lo que esperas de un magazine. Soccer Corner Store tiene las mejores marcas deportivas al menor precio. Si quieres levantar la Copa de Campeón, vístete en Soccer Corner Store, en el indoor de la Arcado Academy. En el Centro Médico Norcross, tenemos el único equipo médico hispano dispuesto para atenderte cuando y tú lo necesites. Contamos con una moderna unidad móvil para emergencias médicas. Hemos llegado ya al final de la presente edición de Fanático Sports, pero te esperamos el próximo domingo a las 12 del mediodía, aquí en Azteca Atlanta, tu casa más cerca de ti.